Ahí va che, para Benja y mi hermana Karina que nos están viendo La guana que asustiste y mi viejita Este es el tema más romántico que tenemos Así que todas nuestras mujeres que amamos a mi mujer La verdad que me volvés un poco loco Cuando te vi así esa mirada con esos ojos Y tu luz le ganaba cualquier cosa Me acerqué a tu oído y me salió mi amor estás hermosa No me quedo otra que ser sincero La mirada en tu boca y te robé un beso Y en eso tu sonrisa se ganó la copa Sos la princesa que no tiene corona Brillás con las propias flores, es en la roca Me gustan los sonidos que salen de tu boca Después de despegar nos tiremos en el sol Que sea lo que Dios quiera pero que sea Despertarme con tu voz y que me suene a canción Tu dulce melodía podemos pasar todo el día Tirados en la cama yo me siento en la cima Con vos cualquier clima es el indicado para salir afuera Irse al espacio, probar de tus labios y un pensamiento sabio La vida es tan linda que siempre te sorprende con algo en el momento indicado El camino está marchado Voy por tu cuerpo a cada paso conquistando Scratchando paredes en las calles de tu barrio Dejando mensaje de lo que siento a diario De vos enamorado Yo estoy condenado Toco con mis dedos tus manos Y cuando nos miramos no sé cómo expresarlo Es una sensación como que de amor Me contagio y mariposas en la panza Y un solo día no me alcanza Para hacerte cosquilla Tirarte en la cama Robarte más sonrisas Y hacerte mía Y hacerte mía Y hacerte mía No sé cómo fue Ni qué pasó Cuando te vi quedé loco con vos No sé cómo fue Ni qué pasó Cuando te vi quedé loco con vos No sé cómo fue Ni qué pasó Cuando te vi quedé loco con vos La verdad que me volvés un poco loco Cuando te vi así, esa mirada con esos ojos Y tu luz le ganaba cualquier cosa Me acerqué a tu oído y me salió mi amor, estás hermosa No me quedó otra que ser sincero La mirada en tu boca y te robé un beso Y en eso tu sonrisa se ganó la copa Sos la princesa que no tiene corona Brillás con las propias flores, es en la roca Me gustan los sonidos que salen de tu boca Después de despegar nos tiremos en el sol Que sea lo que Dios quiera pero que sea Despertarme con tu voz y que me suene a canción Tu dulce melodía podemos pasar todo el día Tirados en la cama yo me siento en la cima Con vos cualquier clima es el indicado Para salir afuera y ser al espacio Probar de tus labios y un pensamiento sabio La vida es tan linda que siempre te sorprende Con algo en el momento indicado El camino está marcado Voy por tu cuerpo a cada paso conquistando Scratchando paredes en las calles de tu barrio Dejando el mensaje de lo que siento a diario De vos enamorado ¡Gracias! ¡Buena! ¡Un pase chico!